Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Crypto Basics. En este video, vamos a aprender cómo cambiar la red en Empyre Wallet. En primer lugar, asegúrese de que está conectado a Internet. Después, busca y abre la aplicación Empyre Wallet en tu dispositivo. Ahora, escribe tu PIN aquí o también puedes iniciar sesión con tus datos biométricos si los has habilitado. Después de eso, en la esquina superior derecha de la pantalla, puedes ver la pestaña Ethereum, que es la red por defecto. Haga clic en él y verá varias redes allí. Ahora, seleccione la red que desea cambiar. Después de eso, haga clic en el botón cerrar. Y usted puede ver que su red se cambiará. De esta manera, usted puede cambiar en diferentes redes que están disponibles en Empyre Wallet. Así es como puedes cambiar de red en la aplicación Empyre Wallet. Gracias por ver este video. Por favor, no se olvide de gustar, compartir y suscribirse a nuestro canal.